¿Qué pasó mi niño o mi niña? Bienvenidos al Van del Niño Show En esta ocasión vamos a preparar Unos cantaritos estilo Jalisco Tengo invitados especiales Hace unos minutos estuvimos ahí comiendo unos nachos Ya los quitamos de aquí Ya están organizados para irlos a entregar El Topper El Topper Guare No me están liendo Bienvenidos a esta nueva sección Que aún no tiene nombre pero pues Es más, usen los comentarios Que para eso están Pongan en los comentarios Cómo les gustaría que se llame a esta sección Se puede llamar El Niño Tender El Niño Barras 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 Pensalas Seguramente ya leyeron el título Tengo invitados Les voy a preparar una bebida muy mexicana Una bebida que muchos de ustedes Especialmente en Jalisco Ya la habrán probado Pero aquí en Sinaloa No es muy probada Así que vamos a hacer Pues un ejemplo Para que aquí la raza de la escuadra de la muerte Pruebe que le sirva de digestivo ¿De digestivo por qué? Porque ahorita acabamos de devorarnos Ahí está los nachos Pero no sé Está el brawling Ya se mira mucho Ya se mira medio dañado ¿Me explico? Una bebida que yo no sé si es digestivo Si es una bebida de barrio Yo no sé qué es Pero yo la vi en internet Y se la voy a preparar A los que se encuentran aquí De la escuadra de la muerte Vamos a prepararla entonces Y vamos primero A presentarles los invitados Bueno raza Ya nos encontramos aquí Todos los integrantes de este video Vamos a obviar la presentación Porque pues definitivamente Ya nos conocemos todos Vamos a preparar esta deliciosa bebida Una bebida muy tradicional Es una bebida muy tradicional De acá del área de Jalisco Vamos a preparar unos cantaritos ¿No es cantaraño? No se pone bien Me voy a explicar Cuál es el procedimiento completo Primero les voy a presentar Los ingredientes Saquen su libreta O anótenselo en la panza No tiene papel Tenemos por acá El famoso limón Y el puro jugo de limón Puro jugo de limón con lima Como pueden observar Ya lo tenemos exprimido La verdad no quise filmar mucho El proceso Porque fue muy muy Sí, sí, sí Te la quisiste Estaba acá la alegría Sí, sí, sí No, no ¿Cómo se llama? Hoy En hoy Vamos a quedar aquí Saludos Arrimos, saludos Arrimos, saludos Arrimos, saludos Arrimos, saludos Ahora esta que Trae una producción Producciones Ey güey Si me veré yo ¿Sí güey? No se ve bien alto ¿Por qué? ¿Y se miente? ¿Mieres para dónde? Sale No es muy slacker No ya, eh Que se salió aquí para abajo ¿Qué es la bronca? No, no hay bronca No, no hay bronca No, no hay bronca Es como el papá Del vaca y los pollitos Sale, güey, güey, güey Continúa Es un chido güey Es un gravísimo Madre ¿Sabes qué me faltaron más? Tener aquí El hielo, ahí está Ay, ¿qué es eso? Que clave, no se ve cuando yo De aquí Saca después de nave Los canta Mira Vamos, vamos, vamos Sale, continuamos con este gran revés ¿Quieres? No lo sé ¿Qué vas a acordar? ¿Qué fue la chingada? Bueno gente, entonces Vamos a continuar con este video Más que nada Vamos a continuar Vamos a empezar Tenemos el limbo colima Como lo estábamos presentando Hace unos momentos Tenemos Tenemos toronja exprimida Yo pienso que Si no Para esas facultades mentales A un nivel muy grave Yo sí creo que sí saben Cómo se exprime una toronja Tenemos también Naranja Tenemos sal No la puse en un plato No creo que tenga demasiadas ciencias Yo sé Yo confío en ustedes Confío En que pueden echar sal en un plato Tenemos los cantaritos Algunos ya los tenemos aquí Escarchados Escarchados Granizados A varia gente le llaman A diferente modo Enmovinados Y tenemos pues ¿Paraón? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? La aceite La aceite El limbo extra virgen aquí Que pues es la bebida Celestial de los dioses Celestial de los dioses Mayas, aztecas y todo eso Vamos entonces A preparar estas bebidas De la siguiente forma Salve Vamos Agacha mi compa Vamos Vamos a agarrar Un cantarito de esta manera Claro No, no, no ¿Cómo? Así, mira Ah, ok Y te agachas ¿Entonces le das un giro? Sí Eso Y ahora sí Como crán Como la máquina esa Que agarra el fondo Bajas el líquido De la Vertimos un poco de jugo de naranja También lo pueden meter aquí Si quieren Y luego Colocamos Salve 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 Y mete Ay, así viene un legado No, no, no No, no, pues ya Ahí están las cargas Todo Mira, mira, mira Mira, mira Échale, échale Échale La cosa La cosa Aquí de la bolsa El rojo La de la decoración Lo traes en la bolsa Porque se atraviesa Aquí, se atraviesa La sandía Un manguito Un manguito Un manguito Un manguito rotador Mira Dale, continuamos Ay, y luego 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 Ey, ey Tranquilo Tranquilo Espérate Carlin, pues Mira, así Como lo sube Y es más Y es más Y es más Y es más Qué carajo Esa madre Es michelada Cantaditos Es michelada Ey, es Tarlin Rauling ¿Pues se queden? ¿Pues se queden? Simio, sí, está bien entrenado No le hicieron Calma A la presencia Mira, güey Vas a agarrar El tío Carlin Y le vamos a poner Hielo Qué loco Saca, saca Hielo 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 Uno, uno ¿Puedes? Hielo Sale ¿Puedes? ¿Puedes? ¿Sí, mío? Claro ¿Puedes? ¿Qué? 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 Segurita la plaza Si tienes, sí, yo ¿Qué? No, pero va Ya, 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 ya ¿Puedes? ¿Puedes? Sí, mira Ey, ey, cállese pa ¡Cállese pa! Dale, ¿cuál tiras? Yo lo que mire, güey En los videos que yo mire ¿En cuáles mire? En internet Yo viste truco ¿Puedes? Guachas Yo miraba, güey, que le echaban al hielo Escar ¿A qué es lo demás? Escar Escar Y luego Escar Escar Aros llenos, ¿no? Aros y el aj Después Le echaba, güey ¿Limón? ¿Limón, muco? El tango ¿Person? No, no ¿Cómo el limón? ¿El jugo de un limón? No, mermi Diga, tú, pues esos limones son Es un tesón, mermi A mí me gustó mucho el limón, ¿sabes? No son limones de taquero esos Estalí, Estalí Chatú, mermi Estalí Estalí, ¿qué? ¿Qué? No, pilón, pilón Estalí, bro Estalí, bro ¡Oh, mermi! Estalí, bro Estalí, pilón A tu vida, tu pilón Mira, mira ¡Dira, mira! ¡En serio! ¡Eh, eh, eh, eh! Bueno, échale el limón que se deschicaba la gana Pero échale el limón Al gusto Después, güey Lo que decía esta receta mítica Era jugo de tu... ¿Qué? Echale, échale, échale, échale Mira, a mí me lo voy a echar con... No, a mí me lo voy a echar con... No, a mí me voy a echar en el plumaje ¿Puedo echar con la chamanada? Tranquilo, tranquilo Estalí, estalí Vamos a echar dos cucharadas Estalí, luego mí y luego mí Se lo brinca, se lo brinca No le podemos echar dos cucharadas, todo... ¡Ah! ¡Ay, ya tembló, ya tembló, ya tembló, ya tembló! ¡Ey, se va a alcanzar, güey! ¡Ven, descanse! ¡Se va a alcanzar! ¡Sale! ¡Está medido todo, Padrino! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Mira, mira! ¡Eso que sobra es por acá! ¡Sale! 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 ¡No, ahí va a falta el cubo de naranja, perro! ¡Adi! ¿Quién sí le falta el tubo de naranja? ¡Uno! ¡Sale! ¡Y el calo va a ir acá para acá! ¡Jirunga! ¡El pilón, el pilón, el pilón! ¡El pilón es el pilón! ¡El pilón es el pilón! Tenemos ahora también para agregar el jugo de naranja que encontramos en nuestra izquierda. ¡Yo lo voy a servir! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Mira, mira. ¿Cuánto le pongo? ¡Yo creo que lo haré la jugo de naranja! ¡Ah, no, pues ya la ween! ¡Listo, Starley ya con eso! Sí, porque falta el... ¡El calco! ¡Ya, güey! Es que era más como de naranja, porque era la misma cantidad de naranja que de toronja. Ya, entonces, para que usted pueda ver dentro de la otra. Mira, hacemos uno ya... Sin toronja, pero no hay toronja. ¡Mira! ¡Sala, tío! ¿El arco? ¡Ey! ¡Cállese, pa! Después de esto, vamos a partir, empezamos. ¡Hala, o sea, adoro, adoro! ¿Adorno? Mira, 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 mira. ¡Sale! Ese me gustó, padrino. ¡Sí! ¡Sí! ¡Mira! ¡Ey! ¡Ey! ¡Para acá, ¿quién? ¡Este! ¡Eeeeh! ¡Este, yo, usted, yo! ¡Este, yo, usted! ¡Este salió a pie, güey! Échame la mano al plan. ¡Adiós, acá, yo, acá! ¡Adiós, acá! ¡Vale! ¡El toronporro! ¡Vale! ¡Como se cae la miniatura ahí! ¡Que se cae la miniatura ahí! ¡Adiós, ahorita lo vamos a ver! ¡Adiós! ¡Alci! ¡Dentamos! ¡Alni! ¡Alni! ¡Alpa! ¡Alpa! ¡Vale! ¡Vale! ¡Adiós! ¡Que se cae la miniatura! ¡Vale! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vale! ¡Ey! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ey! ¡¿Y el alcohol no va a caber ahí?! ¡Eren! ¡Cálmese, pa! ¡Cálmese, pa! Y ahora vamos a... ¡A destapar! ¡El! ¡El aceite! ¡El aceite! ¡El aceite de ricino extravirgen! ¡100% de! ¡100% de la barrica de... ¡Se me explica! Tiene que ser pequila o plata Tiene que ser pequila o plata Te gustó? Te gustó? Tengo más una copa Esa es la bolsa 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 Me fascinaría Paso el coche Cac en su gusto Cac en su gusto Cálmese pa Hay que vermin Cac viene la vermin La pato Tenemos lista esta bebida Miren, miren Vamos a desarrollar entonces la miniatura Vemos que Entonces llegó el momento más esperado de la noche A ver Por olor Por olor Por olor ¿Tienen copia o qué? No Llegamos Probadita Probadita Vende Por todos los mexicanos El momento El momento de Jalisco Saca la verdad No, sí, trae Eja 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 Saca tu madre Fuerte, fuerte, fuerte Fuerte, fuerte Buenísimo Está fuerte Está fuerte Está fuerte Está fuerte Está fuerte el Mustang ese Mira Yo le voy a echar un poquito ¿Por qué? Y De Starling De la comprova que estaba A mi sí me ha agradado, wey A mi sí me ha agradado Ustedes no son charros de Jalisco viejo No, no, yo soy tomatero, perro ¡Está fuerte! Ay, la has cambiado, la has cambiado Está bueno, voy a dejar pedido Y luego le tomarán un poquito de salitre Mira, mira Te hago mordida Si le echas moto, cuídate El viejo es que le sugan los té Si lo probamos directamente Mira, yo lo que voy a hacer ¿Sale? Mira, mira Mira, mira No, no, no se hace Mira la tronca, mira Siempre fuera tronca Mira, mira, mira Que rechile Bueno, después de ese minuto, sin hacer nada No más que comiendo Y hacía falta de fuego Nacho Se va a bajar Baja 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 ¡Gourmet, gourmet! ¡Sáquenle el pluma! ¡Sáquenle el pluma! ¿Está chilo? ¡Es algo más como marisqueño! ¡Ey! 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 ¡Dime la verdad! ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, dame y me guste Es como más tropical Sal ¡Ey! 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 ¡No! ¡El Simil cambio el plátano por la naranja! ¡No! ¡No! ¡El Simil! ¡Ja ja 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 ja! ¡Mira! ¡Ah! ¡Comimos salada! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No sentí más como un agua-chile! ¡Sé! ¡E, un trago de 3, un trago de 3! ¡Ah! ¡Heb! Ya va, esta es todo cast Message Tai ¡AHHHH! ¡Ahhhh! la rizo mirandle como se me sonado ahora tu maldeeee tu voz Stop no puedo mi santo y mi amor arriba hasta el disco gente este video se fue pal caño No, no, no. ¿Estaba Ernie? Estaba Ernie, pero no era el propósito, pues. Gente. Mira, mientras las cosas salgan. Es lo que vamos y lo que preparamos. La corte. Mira, mira. Mira. Mira, mira. Ya, mira. Y luego entra... ¡Está lindo! No, pero déjame verlo. Mira. Déjame verlo. Voy a ir a mi escuela. Ahí está. Velo, velo, porque ya te conozco. ¡A ver, a ver, quiero! ¡Ehhh! ¿Qué es esto? ¡RSSAN! Jajaja... ¡Ratacito! Hey, hey. Déjame te digo que... Oye, empe ifino, om, Empezamos así... A ver, a ver, a ver, a ver. A la cara, 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 a la cara... ¡Ah! ¡A la cara! ¡Ah! ¡No, no, no! Ya espero hacer un video mezclando todas las cervezas ¿Mala? Mezclando todas las cervezas, pero este es un caguamero La hay roca, 2X Mezclarlo todo, pues A la cara, pa poco Hay que poner esto A la cara, la molesta Mezclas, la chévere No, ahorita ya el rumbo va a estar ocupado, otro día, cálmese pa, cálmese pa, cálmese pa, cálmese pa. Sal y merga hay que terminar, interperdida, pero... Ya, ya, sí, ya, son de todas las calles. Como pudieron observar, los cantaritos se llevan a fiestas. Exacto, si quieren realizar una fiesta... Soltar la tripa y disfrutar una bebida tradicional. Están cantaditos con esta sobreseta. Ya saben. El jugo de limón, un cuarto de vaso de jugo de perroja, un cuarto de vaso de jugo de naranja. Pegado de tajín. Sal. Sal del mar. Tres muchachos, cuatro. Aceite de oliva extra virgen. A ver qué, güey, te cuantemos la carne. ¿Por qué? Nos echamos escuelas. Yo desde que lo vi. ¡Ay! ¡Pues tú re chingada! ¿Y por qué no me quita nada? Porque es tu video, güey, que no te ibas a poner el caque. Compró como cuatro litros de escuelas. ¿Sí lo trae, güey? Sí. Mira. Cala, cala. Mira, aquí cala. Aquí también cala. Esco, esco. Y aquí ya estamos. Puedes quedar. A ver. 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 No es peligroso así, fíjate. Sí, porque no lo sientes, güey. Te vas a atar. ¿A dónde? A poco a poquito te vas a atar. ¿Te adoro? ¿No me lo piensas? ¿Cómo? ¿No me lo piensas? No, 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 no. ¡Compare! ¡Compare! Ese es un beso. 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 Siempre, compare. Nos pareció muy opuesto, compare. No. Vamos así. Bueno, compare. Mira. No le pasó ni un gramo de sal. ¿Qué? ¿La matamos? ¿La matamos o qué? ¿La matamos o qué? ¿La matala? ¿La matala? ¿Eh? Cala. ¿Tú solo? Yo solo. Vamos a estar loco. Bueno, mis niños, mis niñas. Voy a poner la receta. ¿Qué bueno está, güey? En la descripción. Es con Squirt. Es con Squirt. No nos hagan caso a nosotros. No nos hagan caso a nosotros. Hagan la receta como va a estar en la descripción. Lo que importa. Es la convivencia. Es la convivencia. No la receta. Esto fue una... Un momento. Eh, se había cortado, güey. No sé en qué minutos se cortó, la neta. Se le bajó la huella. Se le bajó la huella. Se le bajó la huella. Ah, puchísimo, cabrón. Es que anda agarrando locura con el jueguito, va. ¿De mí o qué? ¿Eh? ¿De mí o juguetón? ¿De mí o juguetón, güey? No, no. 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 Se te olvidó. No, no. Vamos a la ver, mira. Que en esta vida, la mucha vuelta. Que en el amor. Que en este pan. No. Nunca se sabe. Se te olvidó. Eh, que en esta vida. Mira, que loco. Que loco, que loco. No es garantía. Ahí está. Que loco, que loco. Te andemos. Te quiero, güey. Aca, 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 aca. ¿Viste? ¿Viste? Con el sistema nos apagamos Y yo estoy arriba Tú, 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 tú ¿Cómo no sabés? ¿Cómo sabés? Mira, mira Mira, han hecho todas las semillas ¡Ah, qué boludo! No se vayan, no se despiden de este video Vamos a poner la receta otra vez, repito Sigan viendo, sigan viendo Sigan viendo, sigan viendo Sigan viendo Sigan viendo Sigan viendo Sigan viendo El que está hablando muera ahora Ahí estamos pendientes Acabo saludo Saludos, saludo a Tommy Estaría bien hacer un chupi porque es con cantaditos Hacemos, lo hacemos, compadre Tu madre ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey! Por eso le fascina la idea ¡Mírala! ¡Sale valetina! ¡Mírala! 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 ¿Cómo era la canción que estábamos cantando este rondo? ¿Tal que recibían la toma? ¡Eh! No me acuerdo Dijo ¡No, no, no! Quiero hacer una aclaración No sé, ¿quién es? No, no, quién? ¿Tú sabes? ¡No! ¡ accompaniedными! ¡Sola, susola, susola! ¡Entendid이� смотрan! ¿Por qué eres para mí? ¡No la alsa, larga! ¡No la alsa! Me fascina Es la Virgen que tú me quieres y deseas ¡Arriba! ¡Sí! ¿Igual que les ha gustado este gran video? ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Dale tiempo a tiempo! ¡Mira! ¡Mira! ¡El de madre del cine está poniendo la mesera! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Eres un gran seguidor! ¡Eres un gran seguidor! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Comenta con un... ¡Un beso! ¿Con un jarrito? ¡Con una cerveza! ¡Con una cerveza! ¡Con un mazo! ¡Con un árbol! ¡Sale! ¡No hay más! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Aquí no tiene que ver nada? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú a mí de aquí, güey! ¡A mí de la neta! ¡Te voy a decir algo! ¡Dímeme! ¡Tú! ¡No vas a venir! ¡A mí, güey! ¡A mí! ¡Aquí! ¡No me vas a venir a decir nada de eso! ¡A poco! ¡Porque para mí! ¿Y qué te tengo que decir? ¡No sé! ¡Porque para mí tú eres! ¡Un muchacho! ¡Cajón! ¡Ok! ¡Hace la popó! ¡Ah! ¿Y si tú me lo dices de aquí de frente? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Dímelo! ¿Qué es esto? ¡Ah! 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 ¡Dímelo! ¡Ah, compadre! ¡Me estoy caldeando! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gente! ¡Muchas gracias por haberse quedado más de tres minutos en este video! ¡Cuando verde! ¡Se ha llegado hasta el punto del video! ¡Espero que lo hayan disfrutado! ¡Ya saben! ¡En la descripción está la receta correcta! ¡Comenta con una banana! ¡Ja, ja! ¡Al final! ¡Ja, ja, ja! ¡Al final quedó todo agradable! ¡No meten que estiguen! ¡Lo retiramos! ¡Ande! ¡Ya saben quiénes somos! ¡Aprovecho! ¡Ya sé! ¡Yo soy el compa Chale! ¡Yo soy su compa Roche! ¡Yo soy su compa Milax! ¡Y yo soy su compa Matzi! ¡Y yo soy su compa Matzi! ¡Hale! ¡Va! ¡Hajaja! ¡Vamos biener! ¡Vamos biena! ¡No sö喉! ¡No puedo... ¡Me sientes bien! ¡Arriba Jalisco Gender!